Ante la complejidad provocada por la COVID-19 en la provincia espirituana, continúan surgiendo muestras de unidad y solidaridad. Así lo demuestran trabajadores del sector del transporte, que suman a la prestación de su servicio, la entrega de una donación de productos de aseo y limpieza a la extensión del Hospital Pediátrico Provincial José Martí, ubicado en la escuela primaria Federico Engels. El reconocimiento a todos ustedes, a la dirección del pediátrico, de la salud general, y a ustedes que llevan una batalla de verdad importante, amén de los enemigos que nos siguen cuestionando. Pero la salud en Cuba es un deber, un derecho, y por tanto hay una protección a esa salud. Es el actuar de cubanos que se enfrentan día a día a la batalla contra la COVID-19, gestos de solidaridad que surgen en tiempos de pandemia. El sector del transporte ha sido decisivo, no solo para venir aquí a dar una pequeña donación, sino en el transporte del PCR, transporte del personal, transporte de todo lo que ha hecho falta en el sector de la salud, ha estado siempre presente ellos. Y por eso también les reconocemos esas funciones que ellos han hecho, con un tremendo sacrificio también, para lograr que todos juntos, como decía el presidente, ponenle corazón y que esto salga bien. Cuando la provincia vive jornadas complejas de enfrentamiento a la pandemia, la solidaridad surge entre los cubanos, como muestras de fe y esperanza. Desde Santispíritus, el camarógrafo Manuel Pérez y Marcos Sejas Becker, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.